¡Hola, hola chicos! Ya estamos aquí otra vez en el capítulo número 7 de Bob Esponja la venganza de Blackton. Se me había trabado la lengua chicos. Pues bueno, vamos para allá. Capítulo 7, escogemos a Bob Esponja. A ver si en el próximo capítulo puedo estar ya con la con la novia, chicos, que sé que os gusta más, y a mí también, jugarlo con ella. Y hoy se va a llamar Avenida Anemona, el capítulo. Y bueno, como os digo, que a ver si en el próximo vídeo ya puedo estar con ella, porque a mí este juego la verdad es que me gusta más jugarla sin cooperativo que solo. Y ya de por sí, el juego es un poquito así soso ahora, sin música. Pero bueno, ya sabéis qué es lo que me ha tocado hacer. Uy, qué cojones es esto. Hostia, ¿habéis visto? ¡Uh! Ese es el nuevo arma esa que he desbloqueado. Hostia, un saltito aquí. Vale. Vale, venga. Vamos a probar la no, esta arma. A ver. Hostia. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! A ver si los puedo matar otra vez. ¡Oye, me han dejado quieto, me han dejado quieto! Pues este arma no me gusta mucho, chicos. Es muy lenta, ¿eh? Vale, vamos a cambiar de arma. Vamos a poner lanza pepinillos, como siempre. ¿Habéis visto cómo me han dado... Vale, he muerto. ¡Uah, chaval! Pues bueno, lo he dicho, chicos. Que... Que como os digo en todos los vídeos, pues la música es lo que me mata. Pero bueno. ¿Era eso o dejar de subirlo? Porque encima... ¿Qué ha pasado? ¡Uy! Ah, vale. La vida, digo. Hostia, que la ha pasado el muñeco. Encima es un copyright que salta, que... Que no es el típico de siempre. Que es de música. Que ese sí es el malo, ¿sabes? Entonces, claro. Hombre, ojalá todos los juegos fueran así de fáciles. Le quitas la música y fuera. Porque, por ejemplo... En los vídeos de Mario, chicos... Ese le quito el audio y me salta por vídeo. Contenido terceros. Y tú dices... Vale, ¿sabes? O sea, pero es que al Mario le quitas el... ¡Oh! ¡Qué cabrón me ha dado! Pero tú al Mario le quitas la música y ya... Apaga y vámonos. Vale, ya está. Venga. ¡Uf! ¡Qué cabrones! ¡Son machos! Vamos a coger las pilas. Venga, venga, venga. Ahí estamos. Vamos. Este nivel... Bueno, a ver si nos aparece algún jefecillo en el nivel. Porque vamos... De momento, me lo estoy pasando con el ojo cerrado. Vale, ya decía yo. Vamos a matar estos... ¡Oh! ¡Me ha dado! ¡Hijo de puta! Me ha dado, ¿eh? ¡Cabrón! No me suelen dar, pero... Vamos. Vamos por culo, cabrones. Venga, más. ¿Dónde estáis? ¡Venga! ¡Venga, ahí! ¡Ah! ¿Ya está? Pero qué blandengues sois, macho. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Ahí, joder! ¡Ahí! 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 ¡Hombre, el juego se ve de puta madre, eh! La verdad es que el juego se ve finísimo, de cojones. ¡Apa! ¡Ahí, vamos! ¡Uy! Pa, 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 pa! ¡Uy! ¡Cabrón! ¡Ay! ¡Tu puto cámara, chaval! Vale, vale, vale. ¡Ah! Toma por culo todos. Aquí. ¡Ay! ¡Eh! ¡Ay! ¡Cabrón! ¡No le doy, macho! ¡Eh! ¡Me cago en! Ahora, joder Madre mía, la madre que lo parió Vale, vamos a continuar Bueno, sí que es verdad que tampoco el Ratchet Es un juego que tenga mucho más Lo que pasa es que este como es búho esponja Pues igual la gente lo ve gracioso Uy, que me caigo Joder Ahí estamos Salto ahí Uy, madre mía No me ha dado Qué raro, no me han dado, chaval Vale, vamos Vale, ahí tenemos para comprar Y el juego os digo una cosa El juego será como será Pero no lo sube nadie Solo lo subo yo Así que mira, hostia, 3000 A ver qué podemos mejorar Bueno, ya tenemos un muy bollón de armas Esto que... No, eso no me... Al final eso no me gustó mucho Limpiarrecifes Más daño 200% de daño La putada de este arma La putada de ese arma que tiene muy poco... Muy poca cadencia de disparo Mirad Es esta, a ver Esa Está muy guapa, pero... ¿Veis? Mirad, mirad Vale, bien, bien La ha matado, bien Opa Los dos a la vez Hostia Mirad, uno Se ha caído En el aire Que gracioso, chaval, el juego Ahí se había quedado en el aire Venga, vamos, chavales Hostias Esos barriles no me gustan Tienen pinta de... Como te peguen una explosión Te revientan toda la vida Hostias Es que prefiero que me den las cosas Que antes que los barriles Bueno, vamos a seguir A los dos a la vez A los dos a la vez Es que me hace ilusión usarla No sé por qué Ah, pues revienta, ¿eh? En verdad parecía que no, pero... Me ha acabado por culo ¿Habéis visto? Al final Mejorada revienta bastante, ¿eh? Pero es eso Es que es muy lenta Así que al final Voy a terminar usando lo de siempre Uy Joder Apurado, macho Vamos a coger vida Ah Vale Se había caído abajo Madre mía, colega Pensaba que me había timado Esto ha sido por mi culpa Perfecto ¡Eh! ¡Se ha caído! ¡Mira! ¡Oye, se ha quedado! ¡Es que se cae, se ve! Ah, toma por culo Mira, a ver Si viene No viene, no viene Se había bugueado Ah, que le ven por culo ¡Eh! Vale, hostia No me había contado este ¡Esto ha sido por mi culpa! ¡Buah! Madre mía Lo he reventado, chaval Joder En verdad Cuando salen tantos enemigos Me gusta Se convierte el juego Ahí a tope, ¿sabes? No sale Y estoy lleno de cosas en pantalla ¡Buah! Ese es el juego de mis sueños ¡Perfecto! Toma, los dos ¡Ah! Planchazo Planchazo de piscina A ver Ahí vamos, vamos ¿Os imagináis que me salta contenidos ahora otra vez? Madre mía, madre mía Les estoy haciendo bukake Estoy campeando Mirad No me ven, no me ven Estoy campeando Como en el Kakaduti Desde aquí abajo Desde aquí abajo Vamos por culo Cabrones Uy Pensaba que había algo A ver Este primero Este segundo ¡Oh! ¡He acertado otra vez! ¡Ja ja! Como en el anterior capítulo Chaval, que acerté la primera Vamos ¡Eh, eh, eh! Buah, me ha tratado a todos Chaval ¡Perfecto! ¡Es como explotar burbujas! ¡Es como explotar burbujas! ¡Ay, mía! ¡Qué bukake! ¡Coño! ¡Qué bukake! ¡Ah, mía! De momento el juego es fácil Uy, casi me caigo abajo ¡Eh! ¡Eh, corre Johnny! ¡Muévete! ¡Hostia! Me han dejado hiparentado ¿Me dan cabrones? Mira, mira Mira lo que pasa Si me acerco Buah, que reventado Les he pegado Chaval, de cerca Vale, es un truco ¡Ja! Con el lanzatartas Si te acercas Las tira más ¿Sabéis qué pasa? Que con el lanzatartas este Eh... Lanza mata más Rápido Vamos, a ver este Eh... A ver Aquí vamos Empezar aquí Vale, cabrones Me habéis dejado mal Delante de mis suscriptores Cabrones Vale, primero es este Eh... Vale, antes de acertar la primera Y ahora no Vale Vamos para allá ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Se ha estrellado tus gilipollas ¡Uy! ¡Uy! ¡Uh! Joder Cabrones Esos Esos me dan respeto Eh... Esos te digo yo Que vienen Que vienen 6 o 7 Y me matarían Eh... Buah, son súper duros Uy... Aquí van a venir más enemigos Eh... Lo estoy visualizando Es que en verdad Cada arma es para... Mira, mira, ahí vienen A ver si puedo matarlos De aquí ¡Ah! Lo sabía que los iba a matar Chaval, jodete ¡Buah! Ahí, ahí, ahí Madre, equivuca que se montan Chaval ¡Ay, corre, muévete! ¡Uy! ¡Qué ca... Ese, ese rojo Son unos cabrones, eh Madre mía Bueno, al momento No me han quitado vida Pero a ver Este nivel Está más guapillo, eh Este me ha gustado más Que otros Vamos a hacer piezas de estas Y cada vez Cada vez dan más Más piezas de estas Bueno, vamos para allá Tengo ganas de cambiar ya de... Pues mira, chicos Aquí se acaba ya Ahora lo veréis Porque siempre que aparece esto Es porque acabamos de nivel A ver Vamos a mejorarlo El lanzachicle No, el lanzachicles no El lanzarecifes A ver Vamos a mejorar el lanzachicle Venga Vale, ya tenemos otra arma más Mejorada Solo nos faltan estas dos por comprar Mejorar esta Y ya las tenemos todas Listo Vale A ver Pues bueno, chicos Lo veis Calle Leviatán Ese ya sería el próximo capítulo Olvidaros Ese ya es el siguiente Por eso Bueno, aquí terminamos ya El capítulo 7 De la serie de... De Bob Esponja Y la venganza de Plakton Y nada, chicos Pues como siempre os digo Espero que... Espero que os haya gustado Este capítulo 7 Bueno, este ha sido un poquito más Larguito que el anterior Y nada, chavales Muchísimas gracias a todos Como siempre Es de ser bien nacido Ser agradecido Hoy me ha salido bien la frase Y nada, chicos Pues como siempre Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo Que me dais cada día en el canal Y nada Espero seguir con vosotros Muchísimo tiempo más Feliz año nuevo Ya sé que lo digo Después de tantos días Pero os lo digo también Durante todo el mes de enero Feliz año nuevo a todo el mundo Así que nada, chavales Un saludito a un servidor Johnny Boss Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós Espérate, esperad, esperad Que os salude Bob Hola, Bob Hola, Bob Hola, Bob Hola, Bob Venga, chicos Hasta luego Adiós 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 Adiós